Bueno, esta capacitación surge ante el inicio eminente de la campaña 2022-2023 de la exportación de cítrico a la Unión Europea y mercados con similares restricciones cuarentenarias. Desde la Dirección de Protección Vegetal del Centro Regional Nueva Sur, año a año se llevan a cabo estas capacitaciones con el objetivo de formar a los aspirantes a ingresar al programa, al programa de certificación de fruta fresca, en la primera etapa que es la de campo, el monitoreo de campo. Una capacitación que da SENASA y también nos colabora siempre la estación experimental Obispo Colombres y desde Afinoa también como ente que está a cargo del programa de certificación, acompañamos en todas las jornadas. De estas capacitaciones sale un grupo de monitoreadores, hombres y mujeres, que son, como les decía, capacitados tanto por SENASA en todas las normativas que requiere el programa y técnicamente por la estación experimental para que vayan directamente a los campos y reconozcan las plagas que son cuarentenarias para los diferentes mercados que exportamos. Buscamos reconocer tres enfermedades básicamente que son cuarentenarias, sarna de los cítricos, mancha negra de los cítricos y cancrosis de los cítricos. El objetivo es trabajar en forma conjunta para poder minimizar todos los riesgos que implican las enfermedades cuarentenarias porque estas son una limitante para la exportación. Las enfermedades no solo son una limitante en la producción, sino también en la calidad y en las restricciones cuarentenarias que implican para los países importadores.